Hola muy buenas a todos, me espero una vez más con ustedes y vengo trayéndoles un gameplay de fondo con Scar HM79 Oh madre, estás en el lado amarillo, con la Scar el arma más nob y la M79 otra arma nob En el lado amarillo si voy a madenob Créanme, lo que menos me importa ahora mismo es el gameplay Lo que me importa es de lo que voy a hablar, un tema que pienso que muchos de mis suscriptores, casi todos Supongo, sí, porque estarán yendo al cole y todo lo demás Y quiero contarles un par de anécdotas, la verdad, o una anécdota que pienso que les puede servir Porque ahora mismo de lo que voy a hablar le está sucediendo a mucha gente o le sucedió o le sucederá, obviamente Y bueno, lo primero, el otro día vino un chico al TS y me dijo Madre, necesito tu ayuda, quiero que me des un consejo porque últimamente pienso que los estudios no me sirven para nada Pienso que solo estoy perdiendo el tiempo, pienso que ahora mismo podría estar trabajando Estoy hablando de un parcerito que tenía unos 13-14 años Me dijo, quiero que me des un consejo porque me noto raro, yo no quiero estudiar Veo que no sirve para nada, nada, o sea, para nada Y yo le conté otra anécdota, estaba, esto me ha pasado a mí también Y yo ya he dejado los estudios, pero yo soy otro caso ya que negocio familiar y el negocio familiar ayuda mucho Puedes dejar los estudios y seguir teniendo un trabajo Pero le conté la anécdota de que un día estaba trabajando, terminé con la tienda y todo lo demás Y un vecino me dijo, me vino y me dijo, ¿qué, te has dejado los estudios? Y yo, sí, obviamente sí Y yo le dije, claro, porque no me sirven para nada Yo tengo un negocio familiar y todo lo demás Y pues puedo trabajar en negocio familiar Me dijo, respóndeme un par de preguntas que te voy a hacer Si tienes, si no tienes estudios, puedes trabajar aquí con el negocio familiar Y yo dije, obviamente, sí Si no tienes estudios, puedes trabajar allí Allí quería decir, ser abogado o un sitio donde necesites estudios Y yo respondí, obviamente, no Me dice, si tienes estudios, puedes trabajar con el negocio familiar Yo dije, sí Y si tienes estudios, puedes trabajar allí Y otra vez, significado de un sitio donde necesites estudios Y yo dije, sí, obviamente, otra vez Entonces, ¿por qué has dejado los estudios? Si con los estudios puedes venir aquí y puedes ir allí En cambio, si no tienes estudios, solo puedes estar aquí O sea, una vez que no tengas estudios, ya sabes que solo vas a tener unas mínimas posibilidades Pero teniendo estudios, puedes tener las mínimas y todas las demás posibilidades Ya que puedes venir aquí y estar allí E incluso los dos al mismo tiempo O sea, puedes estar en un sitio Digamos que trabajes por las tardes Y no necesites estudios Y puedes estar donde se necesiten estudios por la mañana Y la verdad que yo pienso que eso es un empujón en la vida Que digamos que te puede ayudar y no tener problemas y cualquier cosa Digamos que los estudios hay que pensar que no los necesitas hoy O sea, si tú estudias ahora por estudiar, sí, por estudiar Y digamos que ahora mismo no los necesitarás para nada Pero piensa que los estudios no son para hoy Son para mañana Con lo cual te servirán de ayuda en un futuro Pero bueno Es eso el caso que quería comentar Que no sé, me ha mariconado la verdad Este caso es un poco mariquita Pero yo pienso que sí Que a mucha gente le ha pasado, le pasará y le está pasando Y que se anima a estudiar Ya que como he dicho Puedes estar aquí y allí O sea, como puedes estar más a gusto Menos problemas a la hora de encontrar trabajo Y solo piensa Solo piensa que aunque tú pienses O sea, aunque tú digas que no necesitas los estudios Sí, claro ¿Por qué necesito saber historias? ¿Y en un futuro de qué me va a servir saber Que procedemos de los monos? O de lo que sea, ¿no? Bueno Yo Ahora mismo Ya me he dejado el estudio Solo estoy dando así un par de consejos Que desde mi punto de vista Ya que me los he dejado Ya para Antes de que ustedes se los dejen Para que vean la perspectiva que tiene uno Que ya se los ha dejado Pensar en que A ti no te tiene que importar Para qué necesitas los estudios Simplemente, o sea Tú solo tienes que saber Si te piden Te van a pedir los estudios Ya está Te van a pedir los estudios Ya no te importa lo que te van a preguntar Simplemente Te piden los estudios Con lo cual Necesitas tener los estudios Pero otra cosa es que sepas o no Una cosa es que Cuanto más informado estés Mejor te irá en el futuro Eso está muy claro O sea Cuanto mejor inglés sepas Francés Idiomas Matemáticas Obviamente necesitas Para ser Constructor Lengua Para cualquier cosa El lenguaje es muy importante También Son las materias principales El castellano Bueno, el castellano El lenguaje Pero bueno chicos No sé Esta anécdota No sé si les va a importar o no Pero bueno Como he dicho El gameplay de fondo Es lo de menos Solo tenía ganas de contarle esto Ya que vino el otro día Al TS Y se fue contento La verdad Me dijo Madre De verdad Nunca lo había pensado así Y pues no sé Ya que he visto que Él ha cambiado de opinión Digo pues no sé A lo mejor A los demás también le guste Esta Esta anécdota Esta anécdota Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Y como siempre digo Like favoritos Compartir Y nos vemos en el próximo video Chao Y hasta el próximo Chau Chau